Hola, mi nombre es Sean, y yo voy a hablar acerca de las despedidas en español. En español, nosotros tenemos siete despedidas. Adiós, chao, cuídate, nos vemos, hasta luego. Hasta mañana, hasta la otra semana, hasta el próximo fin de semana, y buenas noches. Adiós y chao son las despedidas más comunes en español. Cuídate es la despedida más común en Chile. En español, nosotros podemos usar dos, tres, o cuatro despedidas. Por ejemplo, dos despedidas. Adiós, buenas noches. Ahora, tres despedidas. Adiós, cuídate, buenas noches. Y finalmente, cuatro despedidas. Chao, cuídate. Hasta mañana, buenas noches. Gracias. Thank you to the Vallejo Center. After two classes, I am speaking Spanish.